En primer lugar, quiero decir que hoy es un día grande para Soria. Es un día bueno para los ciudadanos que viven en Soria y en su provincia, porque a pesar de muchas negociaciones y difíciles negociaciones, creo que se ha llegado a un acuerdo en firmar este plan, un plan para reactivar la demografía y reactivar la economía de la provincia de Soria. Tengo que decir que la provincia de Soria tiene 90.000 habitantes en números redondos, de los cuales casi 40.000 viven aquí, en la capital de Soria, que es una provincia que tiene una densidad de población de 8,7 habitantes por kilómetro cuadrado, que evidentemente está muy por debajo de la densidad que tiene Castilla y León, que es de 26, y ya no digamos de la densidad de población que tiene España, que es de 90 habitantes por kilómetro cuadrado. Y es verdad que además esta tendencia poblacional no se ha revertido en los últimos 20 años, sino que en esos últimos 20 años la población de Soria se ha reducido en un 3%, algo más que en Castilla y León. Con lo cual entendemos que los aquí firmantes, y permitidme que hable también por vosotros, que era muy importante estar hoy aquí todos, los agentes sociales y las entidades locales representadas por el presidente de la Diputación, como la Junta de Castilla y León, apostando por una revitalización demográfica fundamentalmente de la provincia de Soria. Revitalización demográfica que tiene que venir necesariamente también de la mano de generar empleo y generar empleo de calidad. Además, agradezco, por supuesto, como no, a los firmantes en el día de hoy, al presidente de la Diputación, al presidente de CECALE, al representante de la UGT y al representante de Comisiones Obreras, que hayan venido hoy a Soria a firmar este plan. Como saben, este plan emana de un mandato de las Cortes de 17 de febrero. Bueno, perdónenme, quiero hacer una especial mención, que no lo he dicho, pero a dos personas, podría hacer mención a todos los que nos acompañan, pero que también les agradezco su presencia, pero, por supuesto, al alcalde de Soria, que nos acompaña hoy y que comparte, como no puede ser de otra manera, este plan, y al consejero, mi compañero, el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carrero, amén de otras autoridades que nos acompañan, el delegado, el viceconsejero, la vicepresidenta de la Diputación, los procuradores de los grupos políticos y, además, gente de las organizaciones sindicales y de las organizaciones empresariales. Bueno, como les iba diciendo, creo que esto emana de un mandato de las Cortes de 17 de febrero, en el que los grupos con representación en las Cortes por unanimidad acuerdan que se haga algo con la provincia de Soria, exactamente dicen que hay que hacer una estrategia para revertir esa tendencia poblacional, con la asignación de una serie de fondos, en concreto de 80 millones de euros, hasta el año 2020. Que sepan que este plan Soria, en definitiva, va a suponer cumplir con ese compromiso de invertir esos 20 millones de euros anuales y, además, se han añadido otros 180 millones de euros que van a hacerse por otros métodos, que no son presupuestarios, pero de entidades que conforman lo que se puede decir el sector público de la comunidad y con la colaboración, evidentemente, de la lanzadera financiera. De esos 180 millones de euros, ya entró en particularidades, va a haber un depósito para la financiación de este plan de dinamización, un depósito de 10 millones de euros, tanto de capital semilla como de capital riesgo, de los cuales un millón se van a incluir ya en los presupuestos para el año 2017. Evidentemente, es un plan que se conforma entre administraciones públicas y este plan se va a ver acrecentado y mejorado con los recursos, tanto de la Diputación Provincial como de las entidades locales sorianas. Es un plan flexible. En algún momento había que firmarlo, porque, evidentemente, recoge muchas medidas y muchas acciones, pero esto no quiere decir que son las únicas que vaya a haber en este plan Soria, sino que está abierto a nuevas aportaciones, a nuevas ideas que cada año puedan plasmarse en los presupuestos de la comunidad. De destacar, porque ya he venido a hablar del plan Soria en otra ocasión, pero quiero destacar un fondo que se fija para las medidas destinadas a fijar población en Soria y su provincia. Es un fondo que tiene una misión principal, que es favorecer esas políticas poblacionales de apoyo a la natalidad, de retorno de migrantes o de acceso a la vivienda. Y este fondo se va a constituir con un 50% de la Junta y 50% de la Diputación. En el año 2017 llevará dos millones de euros y de cuatro millones de euros cada uno de los tres años siguientes, en el que, evidentemente, van a poder participar los ayuntamientos. Medida también para fijar la población. La anuncié ayer, cuando presentaba la ley de medidas, pero es muy importante para fijar la población y, además, salió a raíz de la negociación de este plan Soria. Es una deducción en el impuesto de la renta de las personas físicas para rehabilitar las viviendas rurales, las viviendas de los núcleos de población de nuestros pueblos y que esas viviendas se destinen al alquiler obligatoriamente y por una renta de menos de 300 euros. Es una medida que parece que no tiene importancia, pero la tiene. Y la tiene porque, al final, muchas veces, aunque consigas generar empleo y haya gente que pueda trabajar en las empresas de Soria, el problema, muchas veces, es que no tiene ni dónde vivir o que las viviendas están en malas condiciones. Entonces, con esta medida que se pensó para el plan Soria y, evidentemente, por razones de no discriminación, se ha puesto para todo Castilla y León, pues va a tratar de favorecer que esos trabajadores encuentren, precisamente, esas viviendas a bajo precio en los pueblos de Soria. El plan costa de cuatro ejes. Ya lo conocen mucho, pero les repaso muy brevemente. El primer eje es de fortalecimiento del tejido empresarial y, por recordarle las medidas más concretas, también de otras que pueda haber, vamos a captar diez proyectos de inversión en la provincia de Soria en los dos primeros años de la estrategia. Eso, junto con la capacidad para atraer proveedores y clientes de estas empresas, de estas empresas, vamos, va a suponer un incremento del empleo del 10%. Se van a hacer doce talleres de formación en industria digital, industria 4.0, también en Soria, y se van a hacer diez misiones inversas y directas de internacionalización. Bueno, digo cosas concretas, ¿sí? En esta tarea de captación de inversiones es muy importante el papel que juega la FOES, o lo que es lo mismo la CKLE, que va a colaborar estrechamente con la Junta para captar estas inversiones y todas las que podamos, evidentemente. El segundo área es el fomento de los sectores que están vinculados a los recursos endógenos de Soria. Esto le hace a Soria tener una característica diferente. Son recursos muy ligados a la sostenibilidad, al medio ambiente, y en ese sentido estamos hablando de potenciar aquellos sectores emergentes ahora mismo en Soria, como son la floricultura, la horticultura, la fruticultura o la agricultura ecológica, impulsando las marcas de calidad que sean precisas asociadas a estos productos y a las empresas vinculadas con los mismos. Al mismo tiempo, se harán plantaciones forestales de productos que tengan una alta disponibilidad y una alta demanda. Importante para Soria es la participación del CSFOR en el proceso de integración de centros tecnológicos de la comunidad y la participación del mismo en iniciativas de I más D más I ligada a los sectores forestales, al sector micológico, al sector de los recursos, en definitiva, que nuestros bosques están dando. En este plan se contempla también una apuesta por la oferta turística y cultural con el tirón o de la mano de eventos como Numancia 2017, Festival de Cortos, el Otoño Musical Soriano, la Estación de Montaña de Urbión o los congresos y concursos gastronómicos ligados a la micología, entre otros. Lo presentó el otro día la consejera de Cultura y no me voy a extender más. Una de las piezas, como digo, fundamental para atraer también población a Soria es retener y atraer el talento. También se va a hacer esto en colaboración con las organizaciones empresariales y los agentes sociales. Con el objetivo de fijar población pero además tener una red de profesionales cualificados que trabajen en la provincia. Para ello se va a potenciar el campus universitario de Soria y el servicio de intermediación del servicio público de empleo. Por último, también es importante el entorno en el que se mueven todas las inversiones y la gente y por lo tanto vamos a seguir reforzando la red autonómica de carreteras. Se van a hacer tres estaciones de autobuses. Vamos a... Ya este año, un detalle, en el polígono de Valcorva va a invertir la Junta tres millones de euros del presupuesto 2017 para construir viveros de negocios y naves gracias a un convenio que firmaremos la Consejería de Hacienda y el Ayuntamiento de Soria. Y en cuarto y último lugar vamos a reforzar la colaboración y coordinación institucional. ¿Para qué? Fundamentalmente para que se reconozca por parte del Gobierno de España y de la Unión Europea las características especiales que tiene la provincia de Soria en lo que respecta a la población. para ello pues mantendré reuniones tanto con las autoridades nacionales mantendremos porque aquí estamos todos mantendremos reuniones tanto con las autoridades nacionales como con las europeas para que se reconozca esta especial circunstancia de cara a la negociación ya del futuro marco de fondos europeos que será a partir del año 2020 pero como no nos movamos ya pronto pues si no se nos pasa el tiempo y estas cosas hay que madurarlas mucho. Y por último pues saben que hay una apuesta clara por el tema de las comunicaciones terrestres con el Gobierno de España que también se lo vamos a exigir y de las telecomunicaciones de última generación. Y perdonadme que me he extendido un poco pero quería hacer un breve resumen del plan de Soria y termino como empezado. Yo creo que agradeciendo hoy el esfuerzo realizado no solamente por las personas que estamos aquí sino por nuestros equipos por los equipos que hemos estado negociando este plan durante mucho tiempo y que hemos intentado que salga el mejor plan para Soria con nuestras luces y nuestras sombras como no podía ser de otra manera.